Y ahora les hablamos de estas historias de amor, 73 historias de amor que ahora lograron formalizarlo a través de este casamiento comunitario que nos va a contar ya todos los detalles del compañero Reinaldo. Adelante Reinaldo. Bueno, y se vistió de gala la iglesia de Santo Tomás Apóstol de la capital departamental para recibir a esta pareja. A pesar de la baja temperatura y alguna que otra gota de lluvia que caía, no fue impedimento precisamente para poder reducir. Pero de esta manera estas novias y también los caballeros como novios reales de una historia de 40, de 35, de 50 y 55 años llegaron al altar gracias a la Fundación Santa Librada. Según lo que decían, estas personas están más que agradecidas porque se les brindó todo tipo de atención, contención previo a esta boda para que puedan hacer una real fiesta. Los familiares no quedaron atrás que de alguna manera también han acompañado a sus padres, abuelos, tíos, en muchos casos también, en esta fiesta tan importante para ellos. La iglesia fue ornamentada, como tiene que ser, para recibir a todo esto. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con los que estuvieron en el altar, como así también con los organizadores que me dejaron su impresión sobre este gran encuentro. Gracias a Dios, todo tranquilo. Gracias a Dios, todo tranquilo. ¿Lo ha dado falta? Sí, señor. Pide a los faltados que orejas, cuando haya, los completas manos y la presencia de Dios ya. ¿Has conseguido? Sí, gracias a Dios. No recopaité la vida. ¿Para la hiponadía? Sí, señor. ¿A pobre de día? Sí, o gafay y caí. ¿Homajer se puede aprender a día? No, 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 no. Un gafay de tiempo, gracias por Fundación Santa Libra y organizadores, para entero, por un medio de hijos se lo paga. ¿Deja pepe en las hijas y pepe? Sí, hace pepe. ¿Te da de ello importante de allá? Sí, peán, gola, yo, 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 yo. Yo, 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 yo. muy grandero con unos cuantos nietos en Aracuárez realmente es una fiesta maravillosa, extraordinaria, emocionante ver a tantos tantas parejas que se presentan para este momento muy especial de su vida varios de estas parejas ya llevan años juntos y ahora llega el momento de darle ese sí delante de Dios, delante de la iglesia es una bendición para nosotros para las dioses y para la patroquia y para cada una de las familias me decías 55 años de vida ahora que estoy aquí 55 años, mira que cosa que interesante, nunca es tarde y agradecemos mucho a la fundación Santa Librada que tuvo la gentileza de apoyar esta iniciativa es la primera vez acá en la diosa no sé si ya tuvimos muy apellido el año pasado hace unos días nomás en en Iwipuí 102 parejas y acá no sé cuántos son 73 parejas que hoy regularizan su situación ante Dios y ante la iglesia así que es un momento muy especial de mucha bendición para toda la iglesia estamos completando 2616 matrimonios gracias a la colaboración de nuestra iglesia católica que nos abre la puerta a este proyecto que se llama Sagrada Familia muy feliz estar contigo acá Reynaldo bueno la fundación que presenta prácticamente todo el cronograma de la actividad y un acompañamiento integral en todo sí este tiene un proceso de un año de coordinación de formación porque no hay que llegar al sacramento así porque sí hay que estar bien preparado se preparan una jornada con confesiones hay algunos que completan su sacramento de bautismo confirmación entonces es el sínodo como se llama apertura de puertas de la iglesia para la gente para que puedan estar en gracia de Dios estas familias estos matrimonios sencillo bueno aplicación yeah con confesiones en gracia de amor estarou en gracia de amor salir al